Les presento a Aurelio Baldor, el autor del libro que más terror despierta en los estudiantes de bachillerato de toda Latinoamérica. No nació en Bagdad, no nació en Arabia, ni en medio del Oriente, nació en Cuba. Él era un increíble abogado y matemático que se encerró durante largas horas en su habitación armado solo de lápiz y papel para escribir el libro que desde 1941 aterroriza y apasiona a millones de estudiantes de toda Latinoamérica. Y es que El Álgebra de Baldor es el libro más consultado en colegios y escuelas desde Tijuana, México, hasta la Patagonia, Argentina. Aurelio Ángel Baldor era el hijo menor de Gertrudis y Daniel, nacido el 22 de octubre de 1906 en La Habana. Gracias a un apasionado estudio y mucha dedicación, Aurelio logró convertirse en el educador más importante de la isla durante los años 40 y 50. Fue fundador y director del famoso Colegio Baldor, una institución que tenía 3.500 alumnos. Eso era su esposa, la madre de sus hijos. Baldor era imponente, pesaba 100 kilos y medía más de un metro 95. En su colegio siempre iba con un cigarrillo en la boca, recitando frases de Martí y llevando su álgebra bajo el brazo, que para entonces, en lugar del retrato del sabio árabe Al-Jawarizmi, lucía simplemente una carátula roja. En esa época, Baldor y su familia vivían en las playas de Tarará, en una casa grande y lujosa, donde el profesor dedicaba sus tardes a leer, a crear nuevos ejercicios matemáticos y a fumar. La casa aún existe, y la administra el Estado cubano. Hoy hace parte de una villa turística para extranjeros, que pagan cerca de 2.000 dólares para pasar una semana de verano en las mismas calles en las que Baldor se cruzaba con el Che Guevara, quien vivía a pocas casas de la suya. Sí, en el mismo barrio. Baldor era un hombre creyente, rezaba con su familia el rosario cada tarde, y todos los domingos, sin falta, iban a misa de las 6. Eran los días de riqueza y ayuda de Baldor. Los días en que Baldor ocupaba su posición para ayudar a las personas de Cuba, dando becas en el colegio y dinero a los enfermos de cáncer. Todo cambió el 2 de enero de 1959, cuando los revolucionarios tomaron el poder. A partir de ahí, nada fue igual para Baldor. No pasaron muchas semanas antes de que el propio Fidel Castro fuera al colegio de Baldor y le ofreciera la revolución. Y es que Fidel le dijo a Baldor que la revolución estaba con la educación, y que le agradecía su valiosa labor de maestro. Pero al poco tiempo, los revolucionarios fueron a la casa del profesor, con la orden de apresarlo. Pero Baldor no se quedó solo. Camilo Cienfuegos, quien admiraba a Baldor, lo salvó de ir a prisión. Pero apenas un mes después, la familia de Baldor se quedó sin protección. Pues Cienfuegos, en un vuelo entre Camagüey y La Habana, desapareció en medio de un mar furioso que se lo tragó para siempre. Después de esa terrible noticia. Nos vamos de vacaciones para México, le dijo Baldor a su familia. Lo reunió a todos, y como si fuera una clase de geometría, les explicó con mucha precisión lo que tenían que hacer a partir de ese momento. Era el 19 de julio de 1960, y Baldor estaba más sombrío que de costumbre. Él era un hombre que no dejaba traslucir sus emociones. Muy analítico, y una fachada estricta, durísima. Pero ese día, algo misterioso en su mirada, hacía ver que las cosas no andaban bien, y que el viaje no era de vacaciones. Baldor y su familia salieron rápido de la isla, sigilosamente, en un vuelo de mexicana de aviación, que los dejó en la capital de México. La respiración de Aurelio estaba agitada, intranquila, como si el aire mexicano le advirtiera que jamás regresaría a su amada Cuba, y que moriría lejos de ella, en el exilio. El profesor, además del dolor del destierro, cargaba con otro temor. Era infalible en las matemáticas, y jamás se equivocaba en sus cuentas. Así que si calculaba bien, el dinero que llevaba le alcanzaría apenas para unos cuantos meses. Él y su familia se habían quedado pobres, ya que con la revolución lo habían perdido todo. Además, sus libros no le podían dar dinero, pues 12 años atrás, había vendido los derechos de su álgebra y su aritmética a publicaciones culturales. Una editorial mexicana, y el dinero lo había invertido en su escuela y en su país. Es así que la lucha empezaba. Los Baldor, incluida la nana que era parte de la familia, estuvieron con paciencia durante 14 días en México. Y después, se fueron hasta Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde se encontraron con un fuerte racismo. Aurelio, su mujer y sus hijos eran de color blanco, y no tenían problemas. Pero Magdalena, la nana, era una soberbia mulata cubana. Tenía que separarse de ellos si subían a un bus, o llegaban a un lugar público. Aurelio, quien heredó los sueños de libertad de José Martí, no soportó el trato, y decidió llevarse la familia hasta Nueva York, donde consiguió alojamiento en un vecindario pobre, formado por inmigrantes, puertorriqueños, italianos y judíos. El profesor, hombre friolento por naturaleza, sufría mucho por el frío, y también por el triste panorama que percibía desde la única ventana del segundo piso donde vivía. Mientras él se encontraba en el exilio, el gobierno revolucionario cubano declaraba la nacionalización del Colegio de Baldor, y la expropiación de su casa. Es decir, le quitaron todo a Baldor. Es por eso que actualmente, el Colegio de Baldor se llama el Colegio Español, y en él estudian ya no 3.500, solo 500 estudiantes pertenecientes a la Unión Europea. Es así que ningún niño nacido en Cuba estudia en la escuela que Baldor había construido para sus compatriotas. Lejos de su patria, Aurelio Baldor intentó recuperar su vida y la de su familia. Fue a clases de inglés junto a sus hijos, en la Universidad de Nueva York. Y al poco tiempo, ya dictaba una cátedra en un famoso colegio en Nueva Jersey. Se esforzó para terminar la educación de sus hijos, y cada uno encontró la profesión con que soñaba. Un profesor de literatura, dos ingenieros, un inversionista, dos administradores y una secretaria. Pero ninguno siguió el camino de las matemáticas. Con los años, Baldor se forjó un importante prestigio intelectual en los Estados Unidos, y dejó atrás la pobreza. Sin embargo, el maestro nunca dejó de amar y extrañar Cuba. Al final vivió en Miami, y se retiró con Moraima, su amada mujer. Con el tiempo, Baldor perdió peso, y se encorvó poco a poco, como una palmera que no puede soportar el peso del cielo sobre sí. El autor de Álgebra de Baldor se fumó su último cigarrillo el 2 de abril de 1978. A la mañana siguiente, cerró sus ojos, murmuró la palabra Cuba por última vez, y se durmió para siempre. Y así, llegó el final del hombre, que cambió la vida de millones de alumnos. Para siempre. Ahora ya conocen la historia detrás del autor del libro más terrorífico de la historia. Este caso, familia, me hace reflexionar, y simplemente me hace decir, gracias Baldor.